Caco Senante, Premio Latino de Oro a la trayectoria 2018. Miembro honorífico Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala, y especialmente a María Cancino, por haberse fijado en mí y en mi trabajo, aunque yo sé también que he contado con el madrinajo de Lucre, que es amiga mía desde hace muchos años. Voy a desmitificar una leyenda, y Manol y Belén saben mucho de eso. Dicen que cuando uno se está muriendo en décimas de segundo, uno ve pasar toda su vida. Digo que Belén y Manol saben mucho de eso, porque yo desmitifico eso, primero porque nadie nos lo puede asegurar, porque nadie ha vuelto a contárnoslo. Pero sí les digo una cosa, cuando sales a recoger un premio, pasan por tu mente un montón de gente que han tenido una importancia en tu carrera. Y es curioso, como en décima de segundo, tú te acuerdas de tanta gente. Bueno, pues de toda esa gente que me ha pasado por la cabeza, yo le quiero dedicar el premio a mi mujer. Yo soy, me considero un artista un tanto atípico, yo veo a mis compañeros que son muy ordenados, muy, hay de todo, muy, ¿cómo diría? Se preparan las cosas muy bien, y saben siempre lo que van a cantar. A mí me preguntó, me preguntó María que iba a cantar, y yo le dije una cosa, después pensé otra. Y al final, cuando me subo al escenario, es el momento en que decido qué es lo que voy a cantar. Yo le dije a María que iba a cantar una cosa, y ahora voy a cantar otra. Eso es lo que me pide el cuerpo. Entonces, de repente reflexioné que si hoy es un día de premio, os voy a recurrir a una canción que ganó un premio. Esta canción ganó el premio, el premio Onda Madrid, a la mejor canción del cine español en el año 89. Fue una canción que yo hice para una película que se llama la película Loco Veneno, y la canción se llama Loco Veneno también, lógicamente. Y habla de que hay un montón de veneno, pero evidentemente el veneno más loco es el amor. Entonces, quiero cantar esta canción, la de Loco Veneno, ya que estamos en un festival que premia la sensibilidad de la música y del cine. Aquí van las dos cosas y encima va el amor. La canción tiene al final un coro, es un poco difícil, pero yo espero que ustedes lo hagan. El coro dice Loco Veneno. Entonces, yo espero que ustedes me lo hagan al final, y estoy seguro que vamos a hacer una de las mejores versiones de Loco Veneno que se hayan hecho nunca. Noto que mis costumbres, las estoy cambiando y veo que en mis sueños ya no soy el mismo creo reconocerme muy de cuando en cuando y por rozar tus labios me lanzo al abismo si pienso en alguien yo pienso en ti si beso a alguien te beso a ti si me habla alguien te escucho a ti tan solo a ti eres loco veneno que quema loco veneno que hiere loco veneno que gusta loco veneno que duele loco veneno que engancha loco veneno que pierde loco veneno que excita loco veneno que muere siempre siempre encuentro una excusa para ir a verte aunque haga el trayecto con el pensamiento y la obsesión constante de poseerte aumenta mi locura casi por momento si pienso en alguien yo pienso en ti si beso a alguien te beso a ti si me habla alguien te escucho a ti tan solo a ti tan solo a ti eres loco veneno que quema loco veneno que hiere loco veneno que gusta loco veneno que duele loco veneno que engancha loco veneno que pierde loco veneno que excita loco veneno que muere Marbella loco veneno que quema que duele que gusta que hiere loco veneno que engancha que engancha que pierde que excita que muere loco veneno 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 a ver mi gente loco veneno que quema loco veneno que hiere loco veneno 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 que quema, loco veneno que hiere, loco veneno que gusta, loco veneno que duele, loco veneno que engancha, loco veneno que pierde, loco veneno que excita, loco veneno que muere. Bravo, bravo querido, bravo. Y nos cantas un pedacito de mojo picón, agua. A ver todo. Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón, mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Agua, agarre agua. Agua. Íntimo. Y también grandioso. Agua. 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 Agua.